Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Así que vamos a comenzar con el video de hoy, en este top 7 de los videos de terror más terribles y misteriosos que me he encontrado en la red. Vamos a comenzar con el primero, que se llama Actividad paranormal en casa en la madrugada. Bueno amigos, la pregunta que les quiero hacer a ustedes es, ¿alguna vez ustedes han tenido alguna experiencia similar en la cual han tenido extraños sucesos paranormales en el cual ustedes están dormidos? Están muy tranquilos y de repente de la nada algo les despierta y sienten una presencia en su casa, en su cuarto o recámara y sienten que alguien está merodeando, sienten pasos, sienten presencias cerca de ustedes y sienten que los observan debajo de su cama, de su ropero o incluso sienten que alguien los observa de su ventana? Vamos a ver este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues la verdad es algo tenebroso, terrible este tipo de circunstancias paranormales. Este video sinceramente es muy perturbador, yo creo que fue montado, fue montado, pero sin embargo, ¿se imaginan ustedes si fuera de verdad? Yo creo que sí ha pasado, pero bueno, ustedes tienen la última palabra, yo simplemente digo que está montado la verdad, pero quién sabe, todo puede suceder, pero esa entidad que se ve en la ventana, sinceramente lo veo muy física, los fantasmas no se manifiestan de esa manera. Bueno amigos, vamos con el siguiente video, bueno pues creo que todos sabemos o conocemos un poco sobre la leyenda de la Llorona, ¿no? Entonces en muchísimas partes del mundo, no solo en México, en muchísimas partes, en Colombia, en Venezuela, Argentina creo, incluso aquí en mi pueblo también amigos, creo que nunca les he contado eso. Algunas personas si dicen que aquí también se escucha la Llorona en los arroyos, porque aquí lo que hay son arroyos amigos, entonces supuestamente las personas que pasan en la madrugada por esos lugares, si dicen que se escuchan gritos de mujeres. Y tal vez ustedes me salgan con las bromas que no, a lo mejor es una mujer que anda con el novio, puede ser amigos, puede ser, pero a esas horas luego luego se escucha el llanto. Y pues sí, Y supuestamente las personas que he conocido, ese llanto que ustedes mismos escucharon es el mismo que aquí las personas que viven aquí han escuchado y que han escuchado en otras partes de México, etc. Y es el mismo y la verdad yo sí creo que sí sea el llanto de la llorona. Bueno amigos, vamos con el siguiente video llamado Actividad Paranormal en una morgue en Brasil. Bueno amigos, sobre la actividad paranormal en la morgue en Brasil, supuestamente es de Brasil, pero me estaba enterando en otras partes que era una institución para niños, entonces no sé al 100% qué es, pero vamos a ponerle que es una morgue. Vamos a imaginar que es una morgue y vamos a ver este video. ¡Suscríbete al 12an de la mañana! ¡Suscríbete al 11an! ¡Suscríbete al 11an! bueno amigos yo no soy experto sobre esto verdad simplemente puedo dar mi opinión yo creo que esto es una actividad demoníaca una entidad muy oscura que está allí está muy molesta bueno amigos vamos con el vídeo número 4 fantasmas en una escuela en un salón de clases bueno vamos a ver este vídeo amigos que la verdad es muy perturbador se imaginan ustedes que están solos en la escuela y que de pronto empiezan a arrastrar los mesabancos de mejor manera a las siguientes filas lo que se me hace extraño es que se movió una banca se las muestro más de cerca pero es que yo yo estoy solo no hay nadie estoy yo solo a ver si se movió esta banca sola yo creo que fue el viento porque no la verdad no para mí eso no 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 existe nada eso de los fantasmas bueno al menos yo no creo un rumor que supuestamente la escuela se fue hecha después de que un orfanato aquí se quemó al parecer los valores no se han perdido entre los alumnos pero pues eso son puras puros mitos verdad esa banca estaba así y luego se movió entonces fue algo bastante extraño se me hizo interesante yo creo que mejor yo yo creo que la misma energía de los alumnos de los compañeros de sus amigos etcétera toda la energía se concentra allí entonces yo creo que estar allí en un entorno de tanto niño tanta energía acumulada se va creando un propio ser no sé cómo explicarlo no pero yo creo que esa energía se crea algo no sé una entidad auténtica y que vive allí bueno amigos vamos con el vídeo número 5 actividad paranormal en un hospital niños jugando pues yo creo que los hospitales que mejor que un hospital también para que se pueda tener ese tipo de avistamientos por tantas personas que han muerto en los hospitales la energía se queda allí y no es el alma amigos simplemente es la energía que desprende el cuerpo entonces un hospital es el mejor lugar para que se presenten entidades paranormales fantasmas, espíritus, etcétera grabar un poco de lo que se oye aquí en la clínica en la noche 2046 a ver si alcanzan a escuchar no hay nadie vamos con el siguiente vídeo el vídeo número 6 el fantasma en un hospital en la barranquilla no hay nadie menos el no hay nadie no hay nadie Pues yo no puedo juzgar tanto a lo paranormal porque siempre deben de haber explicaciones lógicas y mucha gente lo puede tomar a la ignorancia voluntaria, pero sí existe, yo sí les puedo decir que la brujería, que los fantasmas, actividades paranormales sí existen, pero en muchas ocasiones sí puede ser parte de nuestra imaginación, parte de nuestra sugestión que se nos presenta por el miedo y el miedo puede hacer muchísimas cosas, nos puede jugar nuestra mente muchas jugarretas que de pronto podemos confundir con actividades paranormales, pero siempre existe una explicación lógica, por ejemplo, híjole, estoy dormido y se escuchan ruidos en mi ropero, etc. y voy y pues es mi gato, no pues se escuchan unos resguños en la ventana, voy y no pues es que es una rama de un árbol, a ese tipo de explicaciones lógicas me refiero amigos. Bueno amigos, vamos con el séptimo video y último, ruidos paranormales en una escuela en Colombia. Cuando vi este video la verdad me quedé sorprendido, porque yo ya tenía una experiencia paranormal cuando yo estaba en la secundaria. No, 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 no. No, 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 no. Miren, vamos a remontarnos hace 11 años, hace 11 años yo estaba en segundo año de secundaria, que fue en el 2009 creo, 2009, bueno, por ahí. Nosotros, yo me acuerdo que ese día íbamos a salir temprano, me parece que a las 4 y media, 5, 4 y media, 5 de la tarde, porque nosotros, yo estaba en el turno vespertino, nosotros entrábamos a las 2, 10 de la tarde y salíamos a las 8, 10 de la noche. Entonces, ese día no me acuerdo por qué salimos a las 4 y media, entre 4 y media y 5 de la tarde y ya no había nadie en el salón, en los salones, de hecho todos se fueron y ya no había nadie. Entonces, nosotros nos quedamos a jugar básquet y ahí estábamos jugando, habíamos tres personas ahí, habíamos tres. Me acuerdo que habíamos tres personas, entonces ahí estábamos jugando nosotros. Y de lo que me acuerdo es que, pues no sé, siempre me daba miedo estar solo allá en la secundaria, no sé, era una sensación muy extraña. Y sí, se escuchaban como que arrastraron los mesabancos, se escuchaban como que alguien estaba allí adentro y no había nadie. Entonces, ese día, yo nunca le tomé importancia, hasta ahora lo estoy pensando, pero ese día que estábamos jugando y no había nadie, alguien me dijo, chisco ven, chisco ven, ven chisco. Y pues bueno, me llamaban y pues yo ya fui a ver quién era. Me subí a las escaleras, pero los salones de tercero A y tercero B luego, luego estaban allí. Entonces, ya me metí y no había nadie, nadie. Entonces, ya fui al salón de tercero B que estaba en la esquina, luego, luego en la esquina. Pues estaba cerrado y pues ya le abrí, pues tampoco había nadie, pues entonces que me estaba llamando. Y no le tomé importancia, o sea, no, no encontré a nadie, me están haciendo una broma, etc. Y me dio igual, me bajé, sigo normal. Pero ya aquí en la casa, me puse a pensar en eso. Dije, pues ¿qué me estaría llamando? Porque no había nadie. Y hoy quiero pensar que fue una broma de mis compañeros. Y sí me agarró miedo, la verdad. Sí, sí, tuve un poco de miedo, sinceramente, porque dije, ¿y si es algo paranormal? ¿Si es algo que me busca por andar jugando a cosas que no debo? Pues bueno, amigos, espero les haya gustado este top 7, este primer video de dos partes. Suscríbanse a mi canal y den like si les gustó este video. Así que ya lo saben. Espero les haya gustado este segundo especial de Halloween de Gurrión Méndez 2019. Y nos vemos en la próxima. Así que, no se lo pierdan. ¡Gracias!